¿Cuántas veces estando conmigo? Diciendo te quiero, pensabas en él. ¿Cuántas veces fingiendo cariño, jugabas conmigo y yo sin saber? Hoy quiero decirte, si quieres irte, hazlo. Aunque me duela, es mejor. No voy a olvidarte, lo sabes bien, que no podría. Pero tú, pero tú, vete con él, vete con él y no vuelvas más. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces fingiendo cariño, jugabas conmigo? Hoy quiero decirte, si quieres irte, hazlo. No voy a olvidarte, lo sabes bien, que no podría. Pero tú, pero tú, vete con él. Vete con él y no vuelvas más. Y no vuelvas más. Y no vuelvas más.